Música Ha aparecido en internet esta mañana a las 3 Mi declaración de guerra contra los Estados Unidos de América y sus aliados Hasta que no quede ni un solo soldado en Georgia Esta guerra continuará en suelo americano y en todo el mundo Con el fin de reclamar las vidas de los agresores Las escalas de poder acaban de equilibrarse Y ya no aceptaremos la tiranía de Estados Unidos Culpó a los medios de comunicación americanos por su responsabilidad en la difusión del mensaje de Nicolás Como irónico contrapunto a la situación en su país Los soldados americanos en Georgia y Azerbaiyán han pasado su quinta noche sin luchar Aunque la situación sigue tensa La inteligencia militar no ha podido localizar a ningún comando georgiano que pueda quedar Han incrementado notablemente sus esfuerzos para encontrar a Comba y Nicolás La inteligencia americana está registrando en un radio de búsqueda que se hace cada vez mayor desde Georgia Donde un nuevo país podría establecer una nueva alianza secreta con él Porque lo que tenemos aquí es una situación en la que más ataques aéreos no traerán nada bueno El ejército de Nicolás y así se puede llamar Mientras los familiares ocupan de los servicios funerarios La aplicación de las leyes americanas de las fuerzas militares se preparan para lo desconocido En espera del siguiente movimiento de Comba y Nicolás Fischer, tu misión se centra en un hombre llamado Iván Cuando Grinsdottir accedió al servidor de Kalinatej Los mercenarios de Nicolás se asustaron Se están largando borrando cualquier rastro de su presencia Incluyendo a Iván y a sus camaradas ¿Quién es Iván? Uno de los secuaces de Nicolás, un programador ¿Están matando a sus propios hombres? No hay ninguna duda Recemos para que lo encuentres antes de que acaben con él Más detalles en tu Opsad ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 La zona oeste de la quinta planta está despejada. ¡Vamos a la sexta! ¿Cuántas claves de descodificación ha recuperado? Esta es la séptima. ¿Estás seguro de que está muerto? ¡Venga! ¡Pero si puedes darle los sesos! ¡Claro que está muerto! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo dominas, por el amor de Dios! ¡Vuelvense, tarra! ¡Qué demonios! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?